Bueno, estamos con Juan Ibarlucea y te vamos a pedir, Juan, que primero nos cuentes cómo surge la idea de Naturaleza Muerta. Bueno, hola, gracias Fer. Naturaleza Muerta surge un poco a partir de esta necesidad o ganas de ver algo que marca un tiempo distinto, que invite a la contemplación de algo bello, entre comillas, que a la vez es monstruoso y a la vez es común o a la vez es compartido en estéticas o en lo que vemos. Pero surge también la idea esta del tiempo de la naturaleza, ¿cuál es el tiempo de la naturaleza? ¿Qué nos atrae cuando vemos la naturaleza? Un poco esa pregunta. Y una de las cosas que yo pensaba en relación a eso era como cuando ves un árbol que le da el viento a las hojas, es como que no hay un patrón, ¿no? Porque de repente hay una que se dio vuelta, después otra, después como que hay un ritmo que es impredecible y que al ojo o a la atención humana como que siento que es como magnética como la relación y las ganas de contemplar esa cosa como aleatoria que, no sé, a mí en lo personal y creo que a todos nos atrapa, ¿no? Es como ver el océano, lo mismo, es algo que está ahí, que se mueve y si reparás en cuándo viene una ola, cuándo viene la otra, o sea, no hay un ritmo de patrón que es como lo que tenemos en la vida cotidiana en lo que nosotros generamos como humanos, ¿no? O sea, los sonidos en general, no sé, como de la ciudad o de la música, ¿no? Como que tendemos como a eso. Sí, el manejo del tiempo también, ¿no? El manejo del tiempo en lo cotidiano también, o etc. Entonces, en primer lugar, un poco cómo captar eso también en una propuesta. Esto, estética de los bodegones, de naturalezas muertas, que también un poco... Yo ya venía incursionando, pero en otras obras, pero desde otro lugar, como en Pele a Gato o en Strike, que si bien son estéticas, que no tienen nada que ver y parecen que no se tocarían en principio, sí hay una relación bastante directa con la relación de los objetos y con el trabajo de las imágenes como vivas, entre comillas, ¿no? Esta cosa del movimiento que siempre ocurre, incluso en la pausa. Bueno, un montón de cosas ahí que están alrededor de mi trabajo que un poco convergen en esta propuesta. A partir de un poco de esta necesidad, de esta idea, hablo con Melisa García Leuches y con Erika del Pino. Las convoco para trabajar en este proyecto, Naturaleza Muerta, que al principio se llamaba Siri, íbamos a cambiar el nombre y eso nunca funciona, siempre termina quedando ese nombre. Insisto. Y al final después nos encantó, ya como que se apropió de la obra. ¿Ya lo pensaban en relación al Festival del Fidae o no? No, no, esto empezó en realidad hace, del año pasado, que empezamos con unos laboratorios del INAE, del Instituto Nacional de Artes Escénicas, de investigación. Entonces un poco todas estas preguntas del comienzo que te venían planteando, fue las que trajimos a este laboratorio. Y bueno, ahí empezamos un poco a ver cómo dialogar con estos cuerpos, con estas ideas, con estos conceptos. Y de ahí un poco se empezó como a mostrar, empezó a emerger la posibilidad de transitar por este dispositivo que íbamos haciendo. Después de ahí, eso no lo abrimos al público, trabajamos con mucha gente, colaboramos con pilas de performers, bailarines o artistas, o sea, bastante heterogénea la colaboración de los que estaban. Después tuvimos otra instancia también el año pasado, que fue en el FITCU, que es el Festival de Danza Contemporánea, que ahí lo que hicimos fue un poco traducir en práctica abierta algunos de los conceptos que habíamos trabajado a principios de año en el INAE. Y bueno, la invitación era naturaleza muerta, pero el público que llegaba performaba. Entonces nosotros les generábamos un cuerpo y los poníamos en el bodegón cual objeto animado, cuerpo-objeto. Y ahí se les explicaba algunas cosas y la instancia fue totalmente colaborativa, o sea, vos ibas y performabas. Es decir que la performance se modificaba en relación a quien participaba. Y había de todo, ¿no? Claro. Bien distinta a la instancia del INAE, que era súper específica y súper, bueno, buscando cosas, buscando cuerpos, con gente que también trabajaba el cuerpo, entonces, bueno, como bien investigación, ¿no? Esta fue más experimento, después de esa instancia tuvimos una invitación en el subte con lo de sucesa, que ahí trabajamos cuatro intérpretes, trabajamos con Melisa, que somos los que estamos dirigiendo el proyecto, lo performamos nosotros dos, junto con Fabricio Guaracana y Celia Hope Simpson, que habían estado, Celia había estado en el INAE y, bueno, y también había estado en el FITCU, ella también, ella está como performer como bastante fuerte en el lenguaje, qué sé yo, entonces hicimos esta participación los cuatro y ahí un poco se esbozó ya lo que podía ser una obra, entre comillas, ¿no? o algo que más claro en relación a una pieza y en esta oportunidad del FIDADE, digamos, se materializa como otra posibilidad que fue como una expansión de aquello de sucesa. Que digamos que organizó Lucía Ehrlich, básicamente, ¿no? Exacto. Que participaron cantidad. Que participamos un montón de performers. En el subte. En el subte. Sí. Y, bueno, esto del FIDADE fue un poco más este formato, más obra cerrada, cerrada no, pero sí con cosas más claras en relación a la experimentación. Y con una diferenciación público. Exacto. Performance. Hay una cosa que nosotros reflexionamos sobre, bueno, muchas cosas, ¿no? Esto del tiempo que te contaba al principio. Y también la relación con el público es bastante diferente, ¿no? Al principio, esta propuesta la que hicimos en el FIDADE fue de tres horas. Que no la habíamos hecho de tanta duración en las otras oportunidades. Y un poco el público es la primera vez, creo, bueno, en el subte también, pero había muchas cosas pasando a la misma vez, ¿no? Pero es la primera vez donde se lo planteamos a un público, si tan, bueno, vengan a ver naturaleza muerta, ¿no? Exacto. Y la idea es que el público esté libre, en el sentido de que, por lo general, hay una tendencia que el público tiene que cumplir cierto cuerpo de público, ¿no? Para que se manifieste un espectáculo, ¿no? Que no podés estornudar, no hagas el caramelo, no hagas esto, no hagas aquello, apagar el celular, siéntate así, no me invadas espacio. Hay un montón de reglas y en relación, exacto, a un cuerpo de público que a nosotros también nos resultaba como un poco fuerte esa reflexión. E intentamos, en naturaleza muerta, también un poco desdibujar este vínculo, ¿no? Y ya que la obra era un llamador para la contemplación, era, bueno, también un liberador para el público de que vos como público podías, esto fue en la Verdi, y podías moverte en la escena con nosotros, o podías ir al balcón a verlo, o podías retirarte, fumar tu cigarro, volver a hacer la tuya, ir a verlo al principio, volver al final. O sea, había como una libertad quedarte las tres horas. Así que es un poco tramposo lo de contemplación, me parece, ¿no? En el mejor sentido, porque no es una contemplación pasiva, como uno podría haber tenido frente al arte más clásico, ¿no? Sí, es como una contemplación, no sé, siendo redundante como a la naturaleza, o sea, volviendo a ese primer concepto, en el sentido de que vos ves un paisaje, el tiempo que tenés ganas de verlo, o lo ves más de acá, o más de allá, o si el sol me da acá, me molesta, o me quedo, si no, no me quedo. Es como más hacia la satisfacción de lo que estás contemplando, y no una cosa de, bueno, veniste a verme, entonces vos tenés que ver esto de tal manera, ¿no? Porque se borra un poco esa distancia, me parece, ¿no? Entre el supuesto objeto contemplado y el sujeto. Sí, y a la vez es bastante ambiguo, porque a la vez también nosotros hicimos una cosa muy pomposa y muy, este, que impone, entonces... La contemplación también. Claro, y este, y desde nuestro, desde nuestra propuesta también es bastante... Sí, que genera una, que aleja... Sí, hay como un límite también, pero por lo pronto es tu responsabilidad en cómo lo vas a usar. Ahí va. Este, que en realidad eso siempre está, pero... Sí. Es un poco dicho ahora, ¿no? O sea, vos tenés libertad de hacerlo, entonces ya ahí cuando habilitás eso, ocurre otra energía en el público y en nosotros. Me parece interesante porque, aunque, bueno, es obvio, pero me parece que ustedes juegan un poco con un cierto anacronismo, porque si uno dice naturaleza muerta, bueno, necesariamente uno lo asocia en determinado tiempo del arte, ¿no? Sí. De las artes visuales, en particular de la pintura, pero este... Pero eso, como traído a la contemporaneidad, creo que genera otros problemas, ¿no? Sí. Me parece interesante ese juego, ¿no? Sí, tal cual. Te quería preguntar también, lo de vivo o muerto, ¿es algo que a ustedes les... o que a ti te interesa? Bueno, sí, claro que me interesa, en relación a este proyecto, no fue una cosa que nosotros nos detuvimos mucho, si hablamos un montón como consigna de movimiento para estar en el dispositivo de la descomposición, ¿no? Como que estando en tres horas como que vas pasando por muchos estados y uno de ellos es descomposición, ¿no? Entonces, que fueron cosas que nosotros fuimos sacando en limpio de los estados que vas atravesando como cuerpo en el dispositivo y la descomposición fue una muy importante que era, bueno, cómo te descompones, llega un momento que vas tendiendo como a la gravedad y a no expandirte en el piso y quedar un poco muerto y había siempre como el feedback de decir, bueno, no, pero cómo resurgimos de esta descomposición, porque si esto se descompone todo, no nos sostenemos, entonces ahí había como una relación entre lo que se descompone y cómo volver a surgir, cómo volver a emerger de este proceso. Pero que es casi como una puesta en escena de cómo son los procesos también orgánicos, ¿no? Exacto, exacto. Pero ha llevado bien a algo muy específico, a un consigno muy específico del cuerpo y de la composición en tiempo real, ¿no? Como muy, fue como una propuesta muy concreta como intérpretes también, como relacionarse con ese tema en algún momento determinado. O sea, utilizarlo casi como un dispositivo, el componerse, descomponerse como un... Sí, era una herramienta más, nosotros teníamos una serie de herramientas, una serie de cuerpos, no era que valía todo, ¿no? Si bien había mucha, o sea, la forma de transitar era la improvisación con metas marcadas o también con acuerdos o señales, ¿no? Sí, sí, o estaciones a las que se llega y se sigue, claro. Exacto, pero también había estos cuerpos que fuimos sacando en limpio, ¿no? Estas consignas o cuerpos, no les vamos llamando, que nosotros como intérpretes sabíamos que podíamos utilizar o que siempre ocurrían, ¿no? Siempre ocurrían distinto, pero siempre ocurrían que te descomponías o siempre ocurrías que habitabas un tiempo determinado o siempre ocurría que había una relación o siempre ocurría o sea, que bueno, que todo esto es parte del proceso y el crecimiento del proceso desde aquel momento del INAE hasta ahora que se sigue como... De algún modo es un momento en esa investigación también, ¿no? Exacto. Que continúa. Sí, es muy difícil darle un final a esto porque no tiene final. No tiene final. Es como, bueno, es súper amplio. Juan, conociendo un poco lo que haces, ¿te interesa también la relación entre lo bello, lo monstruoso, ¿no? ¿Qué decís más? Sí, primero lo que uno concibe como bello, ¿no? Eso. O sea, a mí me gusta mucho lo bello tradicional y me gusta mucho lo bello no tradicional. Lo que está en descomposición me atrae mucho, las configuraciones de algo bello me parecen infinitas y me parece algo que me encanta ver cuando voy a ver algo, ¿no? O sea, ver la visión de un grupo o de un artista o de un grupo de artistas en relación a lo bello por más de que no sea el fin, ¿no? De muchas de las obras. Cuando más me gustan las obras es cuando hay como una propuesta estética como clara, ¿no? O cerrada o hacia una dirección que le es propia a ese grupo o a ese artista y que por lo general, para mí, habla de un estado de belleza, ¿no? Claro, lo que no impide que tengas una mirada crítica sobre lo bello, ¿no? Lógico, claro. Lógico. Este, en este caso, o sea, no hay como una crítica sobre lo que se representa o... Sino, este, al contrario, es como que subrayás esa idea, la rompes, la transformás... Las posibilidades. Sí. Claro. Pero directamente no hay como una postura en esta obra de criticar, ¿no? Como lo renacentista como bello o los cuerpos armónicos o no sé qué, o sea... Pero de algún modo lo ponen en cuestión, ¿no? Sí se pone en cuestión, ¿no? Sí se pone en cuestión todo el tiempo y se rompe. Y se rompe. Deante tus ojos, se rompe y los cuerpos que estaban en escena no eran armónicos, ni super bellos, ni no sé qué. Porque había un performer de 75 años. Claro. Este, bueno, ninguno de nosotros somos esculturales. O sea, eso fue por gusto pensado. Ahí está puesta también a eso. Pero sí todo el tiempo se hacía referencia a ese estado de belleza también compartido, acordado, occidentalizado, etc. Pero justamente usábamos creo que ese saber común para tener como un lenguaje donde poder trabajar nuestra obra. Porque eso ya está en las células de todos. Claro, claro, claro. Mi sensación con algunas cosas que te he visto es como también como si vos, este... Como que algo estuviera como ovillado y vos lo empezás como a estirar, estirar, estirar y se producen otras posibilidades. No solo formales, ¿no? Pero también sensibles. Como si fueras que hicieras como un despliegue de lo posible, ¿no? O de todo lo posible, ¿no? No sé si vos lo identificás a eso. No sé, mientras lo decís, pienso en cómo pensamos las obras, los bailarines contemporáneos, o algunos, que hay como un... creo que tenemos algo, el rigor de la insistencia, que creo que es lo que hace que... Que emerjan otras cosas, ¿no? O esto que vos nombrás. Como hay algo sobre cuando encontramos algo que nos interesa, le damos mucho a eso, ¿no? Hay algo de la insistencia o de permanecer... De permanecer. Que hace que en muchos procesos se revelen cosas que vos a primera vista no las tenías. Hasta como algo de la atención también, ¿no? Sí. En ese... como de hacer un foco también en... Sí, sí, y era algo de cómo... nosotros... yo hablo mucho de cuerpo todo el tiempo, ¿no? Claro. Y es cómo eso te genera un cuerpo, o cómo genera cuerpos en los que estamos frente a ese objeto de estudio, o frente a ese concepto de estudiar, o frente, ¿no? Entonces, todo eso, el cuerpo se empieza a ocupar de un modo, se empieza a relacionar de un modo, entonces todo eso va generando un proceso en sí mismo, y muchas veces termina siendo una obra. Esa es la obra, termina siendo la obra. Por lo general, hay como un aprendizaje personal en que, no sé, mis primeras obras, acercamientos creativos, muy ya más al principio, estaba más en contacto con las imágenes, ¿no? Que quería llegar o que me gustaban, pero claro, no tenía como una profundidad sobre esas imágenes. Lograba llegar, y después cuando las manifestaba me daba cuenta que faltaba como algo o que no llegaba a cierta profundidad. Y esto un poco de lo que estamos hablando es aquella forma de pensar, ¿no? Aquello deseo de la imagen, pero buscando formas, procesos, dinámicas que un poco destruyan la imagen, la descompongan, la remoline. Para poder encontrar una esencia que realmente se sustente en lo que puede ser realmente una obra de arte que para mí tiene que sobrepasar la superficialidad de algo bello solamente. Me hiciste acordar una cosa que no sé si vas a acordar con eso o no, pero que dice George D. Deweber van de la imagen que dice, es una mariposa imposible. Porque para verla uno tendría que fijarla, que matarla. Para verla tendría que matarla, ponerle alfileres y... Entonces en ese aleteo es como una mariposa imposible que nunca termina de... Me parece que, bueno, él liga eso como a la potencia de la imagen, ¿no? Claro. No sé si a vos te resuelve algo. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Sí, hay algo con convivir la imagen también, ¿no? Como hacerte parte de esa imagen en Naturaleza Muerta y en Pelea de Gatos lo que lo pasaban los dos en eso. Como una cosa, como una simbiosis y como un objetualizarse desde el sentido, no tanto del deseo, que sí, también está, pero como... Dejarse afectar o... Dejarse afectar todo el tiempo y ser muy consciente de tu estado tridimensional humano en relación a lo espacial. Y cómo convivís todo el tiempo en relación a... Entonces mi estado tridimensionalidad de cuerpo está en relación a este armadón, a vos, a todo. Entonces, y eso también estamos todo el tiempo generando imágenes o siendo parte o como... Entonces un poco es... Ese juego también. Eso está muy presente en mi trabajo como estrategia, como, no sé, como una forma de trabajar. Forma de trabajar. Juan, y lo humano, no humano, porque bueno, hemos conversado y además tuve la suerte de que me ayudaras con ese tema. ¿Te interesa también ese tema de los límites, lo humano, lo no humano? Sí, me parece que lo que decimos por humano queda corto siempre, ¿no? Como que es una cosa media... Esto del uso de las palabras me sale ahora, ¿no? Como la palabra encierra, potencia o destruye, ¿no? Te da la ilusión de un límite. Exacto. Y creo que un poco la palabra humano es lo mismo, ¿no? Le hace lo mismo a este cuerpo que es en realidad un ser que es... Entre los seres. Que está en un cuerpo y que está en relación a millones de espacios y a otros cuerpos. Y que en realidad sí, me súper interesa lo del humano, pero lo que no me interesa tanto es responderme tantas preguntas, ¿no? En el sentido de que lo que sí voy viendo, no solamente en las obras o en el trabajo que hago como docente o como bailarín, qué sé yo, es preguntarme un poco cómo estamos en relación con lo humano o con nuestra humanidad desde la percepción, ¿no? Y cómo la percepción está ahí, para mí, el tema de lo humano, creo. Hay algo como desde lo que nos auto percibimos o cuando uno se mete en determinados estados con el cuerpo, en la obra o lo que sea, ¿no? Se empiezan como a manifestar otras relaciones posibles, otras energías, otras que ahí te dan pistas de... Bueno, ok, la palabra humano es... Se queda corta, como vos decías. Corta, ¿no? O sea, acá hay otras cosas pasando. Es como cuando vas a ver, lo llevo a lo escénico para no irnos totalmente a todos lados, pero en lo escénico, cuando ocurre algo, se manifiesta un hecho artístico, entre comillas, creo que ocurre esa sinergia energética humana o de entre humanos que acordamos todos en la piel que pasó algo, ¿no? Claro. Entonces, o que logramos una energía que se manifestó algo, el acontecimiento, ¿no? Como esa cosa de... Sí, sí, sí. Y creo que tiene que ver con esta cosa un poco más expansiva de lo que es ser humano. Claro, claro. O sea, que no es... Finalmente se termina construyendo esa noción cerrada de lo humano, limitada, ¿no? Exacto, para mí es muy limitada la palabra humano, me parece que tiene más que ver con eso. Igual pensaba que lo de naturaleza, ¿no? Que hoy está tan en cuestión, ¿no? Porque pensaba Dona Jara o demás, en el sentido de que creo que también... No sé si te lo propones, pero creo que también algo de eso se produce como efecto el poner en cuestión la noción misma de naturaleza, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es lo natural? Lo natural también es una convención, es una narrativa, ¿no? Sí, es que, bueno, un poco el título tiene ese juego. Claro. O sea, como pone de cuestión eso. O sea, es naturaleza muerta. Claro. No es como el concepto de naturaleza está muerto, ¿no? O sea, como o es mucho más grande, ¿no? La obra pone esa pregunta ahí en el título y también a la vez va a subraya, ¿no? Sí, claro. O sea, hay como un juego con eso, con esas dos cosas, digamos. Y mantiene esa ambigüedad. Ahora voy a hacer una referencia a Lacan, perdón, pero se me escapa. Cuando Lacan dice, la palabra es el asesinato de la cosa. Me parece interesante, ¿no? Porque el concepto, la palabra, ¿no? El significante mata, de algún modo, la cosa que siempre es mucho más viva. Sí, más rica, más viva, o está en estado... O que sea, ameba, o sea, no sé. Sí, o lo que sea. O lo que sea. Sí, como la definís y le cortás las ramas. Ahí está. Como que le pones un contorno a algo que por ahí no lo tiene, o puede no tenerlo. Y uno cree que ahí fijó algo y en realidad perdió. Bueno, pero es esa ambigüedad de la palabra, porque la palabra hace eso, o también dispara una cosa que no tiene... Por supuesto. ¿No? Que pareciera que es algo concreto, pero una palabra puesta en determinado lugar, o sea, explota todo. Sí, claro. O sea, tiene ese doble juego. Yo sé que es muy difícil de contar, no sé cómo llamarle, porque no sé llamarle espectáculo. ¿Cómo le llamarías a...? Y es como, es una experiencia. Es una experiencia escénica. Es escénica. Es un dispositivo, es una performance. Es instalación también. Es una instalación, es danza, es muchas cosas. ¿Recibieron algún tipo de feedback, de devolución? Bueno, sí, bastantes. O sea, la verdad que nos quedamos bastante contentos con eso. Nada, como muchos agradecimientos, por ejemplo, que fue como lindo. Desde, más allá del trabajo, como del hecho. Como haber generado otro tiempo, en tres horas. Sí, sí, sí. Habernos como, bueno... Tres horas, hay que subrayar tres horas. Exacto. Que para nosotros fue tremendo desafío también, ¿no? Sí. Y como esa cosa, bueno, hubo gente que me dijo exactamente lo que te dije, ¿no? Vi como un tiempo, el tiempo, como cuando voy a ver un paisaje, que pasa esto, y de repente se te cruza un pájaro. O de repente, no, ese tiempo como que se logró. Claro, claro, claro. No sé, en general, hay una cosa que reflexionaba el otro día, que esta obra es... siempre es ambiguo todo, ¿no? Yo soy muy ambiguo cuando hablo también. Pero hay algo que tiene la obra que es como muy... te tranquiliza, me parece, como público, en el sentido de que no tenés que saber de qué va. Ok. Es esto, es un bodegón. Ahí está. Y vamos a movernos de este modo tres horas. Ahí está. Van a pasar cosas, pero bueno, ya las verás o no. No hay por qué saber mucho más ni entender mucho más. Pero vos tranquilo, vos tranquilo, esto es naturaleza muerta. Ahí está. Entonces ya, ahí como público, yo ya me saco como un peso de, bueno, está adentro en la conceptualización, de qué me querrán decir estos contemporáneos cansadores, ¿no? O sea, que yo también soy uno y que hago otras cosas igual de cansadoras, me encanta, o me encanta verlas. Pero también observé que tiene como esa puerta abierta ya, en el sentido de que esto es esto, punto, después resignificálo vos como quieras, porque realmente no me interesa que vayas más allá de lo que es esto. Ahí está. Y hay algo sobre, hay una liviandad, por un lado, de todo esto, y por otro lado, toda esta puesta barroca, cargada. Sí, que va a tener efectos que no van a ser tarifianos. Con estos cuerpos y no sé qué, papá, que al revés, que es súper condensadora. Sí. Pero, nada, tienen estas, me parece, estas dicotomías ahí viviendo que está... Ahora que dijiste barroco, por lo menos quiero que hablemos algo de... Porque, bueno, será porque me interesa mucho el tema del barroco, ¿no? Y además en Sudamérica y lo que implica el barroco, para vos es una estética que te mueve por qué lados, digamos. Entonces, lo barroco me mueve por el lado estético. A mí me gusta, ya te digo, me gusta cualquier cosa, ¿no? O sea, tengo como, 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 estoy medio romántico en ese sentido de que quedo medio embelezado por algunas cosas, ¿no? Y el barroco, así como es, como vomitivo, es increíble, ¿no? O sea, es una locura. Es el momento que llegaron esas personas en ese momento de la historia para llegar a esas conclusiones estéticas. Estéticas y funcionales es de una locura tremenda y de una belleza tremenda también, por momentos, ¿no? Que, qué tal, que eso, que me parece, me parece increíble la saturación, me parece increíble el detalle, el exceso, el, bueno, que sea... Porque uno depende por donde lo mires. Exacto, y cómo es tan particular y tan nombrable y cómo, nada, es una cosa media tesoro, pero a la vez es una cosa... Media monstruo. Media monstruo, media también con la naturaleza, sobre la naturaleza. Y, bueno, muchas partes a la vez, y esta cosa así como colapsada, ¿viste? Como que ocurre mucho también en la naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Hablábamos también, había una parte de la obra que yo le llamaba, cuando llegamos al estado bosque, ¿no? Y el estado bosque, para mí, era una situación totalmente barroca de la naturaleza, ¿no? O sea, donde hay un caos que tiene un sentido armónico, ¿no? Por ejemplo, vas a un bosque que está todo lleno de, lleno, colapsado de hojas, de palitos, de cosas, de no sé qué, pero que me da una tranquilidad tremenda. Una tranquilidad, sí, sí, sí. Pero en realidad es un gran caos. Caos, sí, 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 sí. Y en sí mismo lo podemos llegar a decir de un bosque puede ser barroco. Exactamente, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Este, y sí. Sí, buenísimo. Juan, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos. ¿Me están llamando todos?